Regístrate en MoreMMR, mira sus guías de video y gana algo de dinero en el desafío de la copa diaria. Tú también sube tu ranked, además también puedes participar en algunos sorteos gamer y 4 arcanas. Enlace en la descripción de este video. Llamas y caballeros, chicos y chicas y feeders de todo el mundo, sean bienvenidos a este video. Instantáneamente terminando el Major de la Dreamlee, Buff sacó una nueva actualización con muchos cambios en ítems y héroes con el parche 7.21D. Muchos nerfs y boops ya están en el juego y eso es lo que veremos a continuación. En cuanto a los cambios generales, solo tenemos un único cambio y es que ahora es más fácil hacer el pull en el campamento más duro de los Dire. En cuanto a los artículos o ítems, tenemos que en el Iron Dice, el costo de la receta ha sido reducida de 1.250 a 1.100. En las Guardian Grips, el costo de la receta ha aumentado de 1.700 a 1.800. En la Ruta Fatos, el tiempo de reutilización fue aumentada de 16 a 18. El rango de lanzamiento fue reducido de 1.150 a 1.100. En la Solar Crest, el aumento y o reducción de la velocidad de ataque objetivo ha cambiado de 70 a 80. En los cambios de héroes, en Arc Warden, tenemos que la ganancia de gilidad ha sido aumentada de 2.1 a 2.4. En Tempest Double, la duración fue aumentada de 16, 18 y 20 al 16, 20 y 24. En Axe, la ganancia de fuerza fue aumentada de 3.2 a 3.4. En Brutmutter, el daño base fue aumentado de 3. En Centauri Runner, en su habilidad Double Edge, el daño fue aumentado de 40, 60, 80 y 100% al 60, 80, 100 y 120%. En cuanto a sus talentos, el talento de nivel 20 fue aumentado de más 50 de daño para Retaliate a más 70. En Chen, en Divine Favor, su duración fue reducida del 14 al 8, 10, 12 y 14 según el nivel. En Dragon Knight, la ralentización de Elder Dragon Form fue aumentada de 30 a 40. Y en cuanto a sus talentos, tenemos muchísimos cambios. El talento de nivel 10 fue aumentado de menos 20% de daño para Redfire a menos 25%. En el talento de nivel 15 fue aumentado de más 300 de vida a más 350. En el talento de nivel 20 fue aumentado de más 150 de oro por minuto a más 180. Y en el talento de nivel 25 fue aumentado de 1.75 segundos de zoom para Dragon Tail a más 2 segundos. En Road Ranger, su ganancia de agilidad fue aumentada de 2.5 a 2.8. Su agilidad base fue aumentada en 6, pero el daño base no es afectado. En Air Shaker, la armadura base fue aumentada en 2. En Enchantress, su fuerza base fue aumentada en 1. Su inteligencia base fue aumentada de 17 a 19. En Gyrocopter, el daño base fue aumentado en 3. Y en cuanto a sus talentos, el talento de nivel 10 fue aumentado de más 200 de salud a más 250. En Juggernaut, se ha reducido el tiempo de reutilización de Omnislash de 130 a 140. En Lashrack, en Diabolic Edict, se ha reducido el daño del 22, 11, 33 y 44 al 20, 8, 32 y 44. En Lifestealer, se ha aumentado el tiempo de reutilización de Rage de 16 a 18. En Lina, la agilidad fue aumentada de 16 más 1.5 a 23 más 1.8. En Mars, finalmente el primer nerf para el nuevo héroe ya está aquí. La 7.21D tenía que ser el parche. Y como lo veníamos venir y como lo veníamos esperando, Mars por fin fue nerfeado, pero ni tanto. La visión de AOE para Spear of Mars se ha reducido de 500 a 300. Esto significa el rango de visión que la lanza obtiene al lanzarla. En God's Rebuke, el coste de maná aumentó de 55, 60, 65 y 70 a 65, 70, 75 y 80. Y en cuanto a sus talentos, el talento de nivel 20 fue reducido de más 1.seg de curación en el aturdimiento de Spear of Mars a más solo 1 segundo. En Naga Siren, en Mirror y Mesh, el daño de las ilusiones se redujo del 400% al 350%. En Omni-9, su armadura base fue aumentada en 1. En Oracle, hubo dos cambios en False Promise. El tiempo de reutilización aumentó de 100, 65 y 30 a 115, 80 y 45. El coste de maná se incrementó de 100 a 100, 150 y 200 según el nivel. El rango de lanzamiento fue reescalado de 1.000 a 500, 850 y 1.000. Oracle fue un héroe muy utilizado en las últimas Mayors y Minors. Era obvio que Valve iba a tocar todos estos cambios para el héroe, sobre todo con este poderoso nerf. Pero más que nerf, es un reescalado de habilidades en cuanto a su tiempo de reutilización y su maná. Así que con estos cambios, se espera que los equipos profesionales lo piensen dos veces antes de seguir spameando a ese héroe. Sin embargo, ni siquiera todos estos cambios le quitan la gran utilidad que ese héroe puede darle a alguna alineación. En Pangolier Lucky Shot ya no puede aplicar silencio y desarmar al mismo tiempo. La probabilidad de Lucky Shot fue reducida del 20 al 17%. En Rolling Thunder, el coste de maná fue aumentado de 100 a 100, 150 y 200. En Pug Dream Coil para la versión sin cetro ya no se engancha en las unidades con inmunidad a hechizos. Primero es afectado por el nuevo efecto de estado, Lichid. Lo que este cambio simplemente quiere decir es que si Pug no cuenta con Aganem Scepter, Dream Coil ya no afectará a unidades con inmunidad a hechizos como es una BKB o algunas habilidades de héroes. Y en cuanto a sus talentos, el talento de nivel 10 cambió de más 5 de armadura a más 125 de rango de lanzamiento. Su otro talento de nivel 10 también cambió de más 10 de inteligencia a más 5 a todas las estadísticas. En Pudge, la regeneración de Flesh Hip aumentó de 3, 6, 9 y 12 al 5, 8, 11 y 14. En Queen of Pain, la armadura base fue aumentada en 1. En Sand King, el daño de Sandstorm aumentó de 20, 40, 60 y 80 a 20, 45, 70 y 95 según cada nivel. En Burrow Strike, el rango de lanzamiento fue aumentado de 350, 450, 550 y 650 a 400, 500, 600 y 700. En Shadow Shaman, si bien es un cambio no tan grande, personalmente me pongo muy triste de que toquen a mi héroe favorito. Ya que en Shadow Shaman, su inteligencia base fue reducida en 2. En Silencer, en Glaze of Wisdom, el daño aumentó de 25, 40, 55 y 70% al 25, 45, 65 y 85%. Este es un incremento muy grande. Esto es un incremento bastante grande para lo que es Light Game o para la habilidad en sí, en lo que es el nivel 4. Simplemente con este cambio, ya se podría considerar a Silencer como un core alternativo por así decirlo. En Skyrim Mage, el daño de Mystic Flare aumentó de 600, 1000 y 1400 a 700, 1150 y 1600. Esto es increíblemente bastante, son 200 más de daño en nivel 3 de la habilidad y esto ya supone un cambio muy grande. En Sniper, el tiempo de reposición de carnaval se redujo del 50 a 40. En Take Aim, se redujo el tiempo de reutilización activa de 15, 12, 9 y 6 a 9, 8, 7 y 6. En Spirit Breaker, en Charge of Darkness, se redujo el tiempo de reutilización de 12 a 11. En Storm Spirit, su inteligencia fue aumentada de 12 más 3.7 a 23 más 3.9. El daño del remanente de Static Remanant aumentó de 120, 170, 220 y 270 a 120, 175, 230 y 285. La distancia de tracción de Electric Vortex aumentó de 140, 180, 220 y 260 a 180, 220, 260 y 300. En Templar Assassin, su ganancia de Higilidad fue aumentada de 2.8 a 3.2. La duración del debuff de Mild aumentó de 10 a 12. En Ursa, su armadura base fue reducida en 1. En Venomancer, el daño con Excepter de Poison Nova aumentó de 60, 85 y 110 a 75, 100 y 125. En Viper, su ganancia de Higilidad fue reducida de 2.8 a 2.5. En Nethertoxin, el tiempo de reutilización aumentó de 5 a 6. En Windranger, su fuerza base fue aumentada en 1. En Focus Fire, la velocidad de ataque cambió de 425 a 450. Y en Zeus, su inteligencia fue aumentada de 20 más 3.1 a 21 más 3.3. Y en Static Field, su daño fue aumentado de 4, 6, 8 y 10% al 5, 7, 9 y 11%. Muchos cambios se introdujeron a la nueva versión de Dota 2. El parche 7.21D ya está aquí y depende de nosotros ponernos al margen y al tanto de esta nueva actualización. Así que espero que con esto te haya quedado claro todos los cambios de cada héroe e ítem. Recuerda que puedes compartir este video con tus amigos para que ellos también sepan todos los cambios y no estén en desventaja en sus ranked. ¿Crees que algún otro héroe merezca ser nerfeado o buffeado? Déjame tu opinión en los comentarios. ¡Eso es todo chicos! No olvides dejarme tu poderoso like si te gustó este video. Suscríbete y activa la campanita para seguir viendo más videos como este. Y recuerda seguirme en mis redes sociales así como en mi página web donde encontrarás las últimas noticias. Puedes visitar ryzonspace.com para enterarte de todo lo nuevo. Me despido. Mi nombre, ya lo saben, yo soy Ryzon y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!